¡Suscríbete al canal! 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 Tomás las cédulas que me quiero ir a la mierda. No, no, tiene que ser un DNI. ¿Cómo DNI? ¿Por qué DNI? Pero querías que acabas de dar las cédulas, ¿no es lo mismo? No, 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 la Gold tiene que ser DNI, no me lo aceptan. Voy a hablar un poquito menos y apurarse, viejo, porque estamos... ¡Déjate! Cerrá el culo, vos te pido por el amor. Oye, mi nena, ¿pero qué es la CID esta? A mí sí me entiende, te tengo que dar una muestra de sangre también, ¿pero cómo es esto? Pero no tiene DNI, entonces. No traje el DNI. No le puedo cobrar sin DNI, señor. No le puedo cobrar con la Gold, no le puedo cobrar. Bueno, y a ver, ¿y con qué podés cobrar? Eso, eso es lo que quiero decir. Con tique, pague con tique. Bueno, ahí va, ahí va. Pagás con tique, pague con gato. Ahora es que quiero ver si los tengo, los tiques. Bueno, los tiques, mira ahí, los tiques, pa. Pero esperás. Yo te los puse hoy, ahí. ¿Ves que no los veo, carajo? Dejáme de la luz acá. Señor, escúchame. La hora, rompa la pelota. Eso es bonito. No, pero le quiero avisar que está la caja rápida, señor. Yo no recibo tiques. Tiene que ir a la señorita de la... No, vos que estás cambiando. ¿Quién sigue? No, 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 no. ¡Sí, lo pangas! ¿Me la juego por acá? ¿Qué pasa, señor director? Sin titubear, Ramón. Bueno, es que no estoy tan seguro. Que no le tíble el pulso. Está bien. Me la juego por acá. No va más. ¡Negro y Lucho! ¡No! ¡Negro y Lucho! ¡Doctores, una emergencia! ¿Qué pasa? La caravana del circo tuvo un accidente. Los traen a todos para acá. Ahí vienen las ambulancias. ¡Personal, agruparse! ¡Prepararse para procedimiento de emergencia! Esta gente no tiene obra social, ¿no? Creo que no, señor. ¡Excelente! ¡Vamos a facturar! ¡Cirujano, listo! ¡Acá está el bisturí, señor director! ¡Personal de residencia, listo! ¡Para poner los pechos, señor director! ¡Enfermera, listo! ¡El cuerpo listo, señor! ¡Psiquiatría, listo! ¡Enfermera, consciente e inconsciente, señor! ¡Médico clínico, listo! ¡Me encanta el circo! ¿Vamos listos? ¡Sí, señor! ¡A curar! ¡A facturar! ¡A curar! ¡A facturar! ¡A curar! ¡A facturar! ¡Malabaristas! ¡Vamos! ¡Al dos, uno, vamos! ¡Vamos! ¿A dónde va, señora? Soy a Maricasa, doctor. Más malabares que yo. Tienes razón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para tragedia! ¡Se ve ese payasito llorando así! ¿Por qué la tragedia? ¡Mira qué tragedia! ¡Ah! ¡Son graciosos los payasitos! ¿Sabe quién es esta? ¡La hermana de esta! ¡Ya está! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Helado! ¿Qué hago? Tenías que agacharte, ¿eh? ¿Qué hacen acá? ¡Se van de acá! ¡Tienes que trabajar, payasos! ¡Tienes que trabajar! ¡Tienes que trabajar! ¡Incensable! ¡Esta! ¡Que más da! ¡Que más da! ¡Que me llamen el pala perdida! ¡Dios! ¡Ay! ¡No! ¡Por fin te encontré después de tantos años, mi amor! ¡Ay! ¡Pero qué es eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Tanto tiempo te estoy buscando! ¡Es un grandote! ¡Y vos estás! ¡Así me cogí más! ¡Es un poquitito! 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 ¡Cuánta melena loca! ¡No! ¡Ay, bueno! ¡La cuido! ¡Y aquello! ¡No puedo! ¡Acá no! ¡Acá no! ¡Me tenés que ayudar! Es que sí, escuché que necesitamos un especialista en dragazales y vine. ¡Aquí estoy, mi amor! ¡Te voy a darte una mano! ¡Te lo voy! ¡Es parado! ¡Ay, tonto! ¡No me aprema la mano! Bueno, no, no, no se hace eso. Si estás cariñoso, así siempre... ¡No se hace eso! ¡No se hace eso! ¡Vos me tenés que ayudar! ¡No me se atascó algo! ¡Verdad! ¡Qué es esto! Y bueno, volvimos para atrás. Siéntese a pie el disfraz. El hombre se le atascó algo. Le quedó acá adentro y no la podés sacar. Mi amor, no te hagas problema. Si le trago esto, se la trago toda. Y se le atascó. A mí se pasó tantas veces. Y ya sabes, a veces... ¿Te cuenta que yo fui hombre, vale, en Bursaco? No, bueno, hiciste tantas cosas un pasado. Sí, hasta que un día me lanzaron. ¿Te lanzaron? Sí, me vomitó un borracho acá. Ah, yo chico. ¿Dónde quedé? ¿Sos hermoso? Allá está aquí, los fanos. ¿Dónde? 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 ¡Allá está aquí, los fanos! ¡Dios, dios! Gracias, Mada, con todo este tema del circo. Y yo no sabía... Mi domador. Ay, ni Leona. Mi hombre forjudo. Mi contorsionista. Mi payasote. Mi periquín. Mi periquín. Por favor, ¿fueiste y lo ayudaste? Sí, lo ayudé, mi dueño del circo. No, ¿dónde está? Yo no soy el dueño del circo. Sí, vos sos mi dueño del circo. Fabián. Ay, ay, me está llevando la mano. ¿Quién es él? ¿Qué es esto? ¿Quién es él? ¿Qué es esto? ¿Quién es él? Me voy a buscar... Ay, no, 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 ya sale. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. ¡Ponle! ¡Ponle! ¡Ole! ¡No, vida que excita, eh! ¡Basta! ¿Qué quieres? Que te evita el dueño del circo. Se te escapó. Se te escapó. Con los años que a veces te vas a... Con los años que a veces te vas a... No sabes nada de esto, te vas a... Qué lindo perfume tenés. Está el dueño del circo del box. ¿Y vos te vas a atender al tragazable? ¡Me voy a atender al tragazable! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Sí. Anda, anda a solucionar tus problemas, por favor. Y ponete al día. Dale, vamos. Ay, matemáticas no, que la odio. ¿Qué pasa, tu dueño del circo? Ay, doctor, yo tengo molta mala suerte. ¿Es para qué? Doctora Masco, este muchacho estaba haciendo un numerito y se le apagó en las llamas. Ay, Matona Santa, ¿qué volvió a pagar ahora? Tranquilo, lo volvemos a encender. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! Tranquilo, Mr. Smith. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué falla? Doctora Masco, este muchacho tiene dolores de crecimiento. Era el toti, el enano más chico del circo. 40 centímetros, mire, ¿no estáis de cuenta? ¡Me crecieron hasta los enanos! ¡Querésse tranquilo, quirófano, amputación! Hola, Pamela, ¿cómo te va? Hola, doctor. Ay, qué lindo. Cuéntale al doctor, ¿qué pasa? Hay un paciente que lo dejé en las nubes. ¿En serio lo habrás golpeado? ¿Lo dejaste mareado, confundido? No, la zanquista. ¿Eh? ¡Qué dios! Hola, mamita. Al salir a la calle, a asomar la cabeza en el segundo piso, sabés que ahí te van a atender medicina de altura. ¡Para Masco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vení. Un segundito, ¿qué va a pasar? Adelante. Ay, chau. Divina, divina, alta. Sí. Hay una paciente que está en un nudo. Pero, Dios mío, no tengo paz. ¿Qué pasó, chiquita? Ay, el choque me dejó toda doblada. No puedo más del dolor de espalda. Ay, ya entiendo tanto. Ay, Dios. Siempre lo soñé esto. Tranquila, que te va a calmar algo. Ramírez, está con dolor de garganta y tiene un poquito de hambre. Aténdela, por favor. Pichulina, acá está el bebé. Vamos, Ramírez. Buen provecho. Quiero que hambre ya no tiene. Hermoso, Pumita. ¿Más acordado de lo zoológico de Florencio Varela? Doctor, hay más pacientes del circo. ¿Qué pasa? ¿Y usted qué pasa? ¿Está siendo gracioso, Gómez? ¿Concórtese quién, por favor? Tiene que tener al domador de perros. A ver, ¿qué pasa? Dale, dale, mueve las piernitas. No, así no. Flexiona las rodillas, animal. No, así entrenándolo. Es un perro de verdad. ¿Pero qué es todo esto? ¡Un circo! Si no se ha pegado la borrachera, en la calle de aquí no hay preguntón. Si no se ha pegado la borrachera, en la calle de aquí no hay preguntón. ¡Dotores! Ven a ver lo que más falta un enfermero, por favor. ¡Vale, Ramírez, que da huevos! Mire, doctores, me han ofreitado la mosquera y marbota. ¿Cómo pasó la cosa? Sí, este pintó onda, pero cuando la besé me pinchó. No, quédese tranquilo. Miren, miren, acá, permítame, querida. Ahí está. ¿Ve? ¿Ve que ya está? ¿Ve que volvemos? Vamos para acá, mamita. Levantate despacito. Muy bien, mi amor, vaya. Gracias, doctores. No, por favor. Ve, querido, que todo tiene solución, todo. Todo tiene solución, menos lo nuestro. ¡Ay, Dios! No, 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 porque te me habías escapado. Yo te puedo hacer, mira, te puedo hacer de todas las cosas que hay en el circo. Te puedo hacer de equilibrista, de payaso, de malabarista, de oso Carolina. Te puedo hacer la hosta, te puedo hacer el elefante trompita. O la foquita. Te puedo hacer la foquita enamorada, te puedo hacer la del mono. ¡Basta, basta, basta, basta! ¿No te das cuenta que no entendés que todo queda registrado? Sí, registrado con Morgado. No es hijo de beso. Es una promo, pero... ¡Registrame todo, palpame de anón! ¡Basta, basta! ¿No lo entendés que no puede ser lo nuestro? Es más, nunca existió. Lo tenés que entender. Está bien. ¡Ah! Está bien, entonces te voy a decir dos cosas. Sí. La primera, no detenemos miedo. Esos bocadillos. Y la segunda, ¿cuál es? Quiero decirte que... Quiero gritar que te quieras, que me desespero. Podría besarte, podría casarte. ¡Ay! ¿Cómo está? Te amas, te amas. ¿Por qué pasan los años y la tortura sigue? ¡Oh! ¡Novedades! ¡Vamos a la terapia de alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ramála! ¿Qué pasa, Roberto? Pate un paciente. Pero, por favor, todos a mí no me dan tregua. ¡Juanita tiene jaqueca! ¡Juanita! ¡Juanita, venga! ¡Juanita, venga! ¡Juanita, venga! ¡Revisela! ¡Juanita! ¡Me van a enfermar! ¡Me van a enfermar! Mi amor, ¿te puedo pedir algo? ¿Qué? ¿Me acompañás a comprar ropa? No, me embolo. Agarra el auto, anda vos. Yo me embolo. Ahí no me gusta. No, yo quería que me acompañaras para elegir, en realidad. ¿Cómo elegir? Y porque es un regalo para vos, de alguna manera. ¿Ah, sí? ¿Quién me vas a comprar? No, yo me voy a comprar ropa interior, entonces... ¡Ah, señora! Bueno. Bueno, me gusta. ¿Ropa interior? Bueno, ¿y dónde querés ir? Y no sé, hay una casa que es bárbara que se llama Le Soutier. No, ahí no, ahí no. ¿Por qué no? No me gusta ese lugar. Bueno, entonces es un poco cara, pero... No es por cara, no me gusta la ropa, la vendedora, tiene una cara de degenerada terrible. No, pero te la confundís vos. Es buenísimo el lugar. Vamos, vamos, vamos. Bueno, después no me digas que no te avise. Ay, Johanna, ¿qué tal, señora? ¿En qué la puedo ayudar? Ay, don Mauro. ¿Qué dice, don Mauro? ¿Cómo le va? Ya le preparo todo. Un minutito, pónganse cómodos, por favor, por acá, siéntense. Ya le preparo todo. Yo lo hacía tan rápido de vuelta, mire, la semana pasada, don Mauro. Bueno, ya le preparo todo. La semana pasada viniste, vos no me compraste nunca ropa interior. ¿Ah, nunca? Se confundió con otro tipo, ¿verdad? Sí, don Mauro, igual que en el hotel alojamiento. Siempre te conocen, siempre te dicen don Mauro, no lo puedo entender. Se habrá confundido con otro Mauro, mi amor, que tengo que ver. Aparte no levanté la partida y se confundió. Ahora parece que no siento acá porque va a haber un desfile. Dejá, dejá. Adelante, Cecilia, por favor. Muy bien, Cecilia tiene un conjunto de ropa interior 100% algodón. Con el sistema señora Push Up, levanta los pechos, ¿eh? Bien arriba. Como siempre, no estés tan fría, por favor, Cecilia, con don Mauro. Bueno, ahí está, bien cerquita. No, 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 que me confunde. Opa, la, la, vaya. Ella tiene que hacer todo eso. Gracias, ¿eh? Ella la obliga a hacer eso. Muchas gracias. Ella tiene que hacer todo eso y me refiere. A mí yo no tengo nada que ver, mi amor. Vamos con Janina. Que es una cosa así, es increíble. Muy bien. Janina tiene un conjunto azul en encaje. Bien cerquita, si lo puede ver. El sistema que le recomiendo especialmente, don Mauro, porque tiene el sistema brocha fácil. Sí, para los que tienen problemitas con el corpiño, porque la mujer está bien segura, no se desprende, pero para los señores, como en el caso de don Mauro, pueden desprender fácilmente. ¿Sabe que vos tenés problema para abrir y cerrar un corpiño? ¿Por qué? No sabe. Mauro, ¿por qué? Sabe que vos tenés problema con la piña. No lo puedo entender. Vamos a entendernos porque ya me estás ofendiendo. Todos los hombres tienen problema para desabrochar los corpiños. O este invento ahora para desabrocharlo fácilmente, lo inventalo porque estoy yo acá. Es así, los hombres tienen problemas, ¿no? Bueno, era una sorpresa especial para nuestro mejor cliente, que es don Mauro. María, adelante. Gracias, chica. ¿Qué se confunde con eso? ¿Qué se confunde con eso? ¿Con quién se confunde? Atención a los Mauro, para usted especialísimo. Le va a encantar. Uy, ahí está la cámara. ¿Qué es esto? ¡Pauro! ¡Pauro! ¿Qué es eso? Y ella me pega y yo le muerdo. ¿Qué es esta locura, por favor? Va a pegar, papá, te va a pegar. ¿Pero qué es esta locura, señorita? De verdad, yo vengo a comprar ropa interior. ¿Le muestro algo? Sí, por favor. Si no te enojes, mi amor, se confundieron. ¿Concuyamos? ¿Incuyeme de mal? Vete por acá, vayas a sacándose la ropa. Cualquier conjunto, me quiero copiar un conjunto. Váyase sacando todo de vista, sí, señora. Me salvaste la vida en el momento justo. No, mi amor, esto tiene su precio. Sí, sí, después te... Chicas, por favor. Chicas, adelante, por favor. Ahí está. Ya le traigo todo, señora. Sáquete la ropa. Acá se hace frío porque hay aire acondicionado. ¿No puede ser que alguien me mande, por favor, el corpiño para probármelo? Señorita. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Toma, nena de darme las cosas? ¿Dónde está todo el mundo, Mauro? Que además este no es el corpiño que yo pedí. Pedí uno de algodón, Mauro. Acá está, papá. ¿Qué haces con este corpiño en la cabeza? ¿Qué haces con esto? Bueno, porque te estoy buscando, se fueron todos. Que no había nadie ni las modelos. Yo encontré... Acá está. Acá está la modelo, Mauro. Acá está la modelo. Ay, eso me iba a decir. Un perro me mordía, no la... ¿Me deseas que...? Ahí, ahí. No, no, acá no me pegues. Mirá, me deseas que te muerden. Pará, mi amor, mi amor. Sí, sí, que está libre. Sí, señora, tal. Por favor, no, pero... Mi amor, no me dejes así. Te lo pido por... Ay, que se puso más. Mire que llevamos locas, Mauro. Pero como esta, ninguna. Aべ вы cumplidora. A guide. Una cadena. amazed. Te lo pido. Málaga. A semana. Vamos a oar. Sabe a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Y los empleados del Emporio Roble no podemos sino agradecer lo que usted nos ha brindado, que es un espacio para que encontremos en la empresa un segundo hogar, para que desarrollemos actividades... ¿Cul qué? Actividades culturales, digo yo, porque lo que pasa es que yo no escribí este discurso, pero se traspapeló la hoja siguiente, Zaponara lo escribió. Pero si le parece yo improviso... No, 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 ¿sabe lo que me parece? Que le agradezco muchísimo todo y que ya se pueden retirar, gracias. No, es que nosotros, señora, queríamos, tenemos un conjunto folclórico que yo personalmente dirijo que se llama Poncho al Viento. ¿Qué? Sí, un conjunto que yo formé y queríamos, bueno, homenajearla con nuestro primer número, ¿no? ¿Y yo me tengo que quedar a escuchar el Poncho al Viento? ¿Todo? Y a nosotros nos honraría porque sería como nuestra madrina, nuestro bautismo. Pero, pero, a esta lugar, usted, pero, acá hay que producir, acá hay que exportar, yo me puedo quedar a escuchar todo un concierto. Es que porque defendemos la patria, señora, también, con el folclore, entonces quisiéramos que escuchen que sea un tema. Bueno, cortito le pido, por favor, ¿eh? Sí, 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 bienvenido. Y Pitaluá no tengo todo el día para su Poncho al Viento. ¡Viento! ¡Sango! ¡Nepiezo de alza! ¡Amanecida como quiere! ¡Sueño! ¡Sequio del alma! ¡Y a mí se muere sin florecer! ¡Sueño, sueño, sueño del alma! ¡Y a mí se muere sin florecer solo! ¡Amane! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Me puedo...? ¡Esta va! A ver... ¡Quiero saber! ¡No! ¡No! ¡Se me escapó el plavillo más! ¡Se me le pido el plavillo! ¡En lugar de lo tener que ocupar, Armando Loza! ¡Ajá! Sí, tiene un problemito, un síndrome meniscal. ¡Ajá! Y yo lamentablemente... Le pido... No, el tema es que le están dando una inyección cada dos horas. ¿Y qué? ¿Yo no tengo que asistir a la inyección? No, no. Vi a un enfermero y se la aplica, señora. Pero yo quería decirle que... Ajá. Eh, Pitaluga, se calla. Sí, sí, démelo. Venga, no, no. El palo me lo quedo yo. Pitaluga, venga. Eh, le puedo pedir un solo favor. Llévese a su poncho al viento y a todo el mundo menos al del bombo. ¡Vaya! Vos te tenés que quedar, pero nos arruinaste. No lloré. No lloré. Se angustió Pitaluga. Quedó mal. Se ve que entré mal en un tono. ¿Usted qué le pasa? Yo dije zamba y abajo... Usted es estúpido. Dígame. ¿Usted es estúpido o se hace el estúpido? No, señora. Yo quiero decirle lo siguiente, de todo corazón. Estoy reemplazándolo. Sí. La necesidad tiene cara de ereje. ¿Qué le pasa? ¿Me puede explicar qué es lo que le pasa? No, no. Sambucetti. ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Manejar el palo, como siempre? Usted sabe que tiene un manejo del palo fantástico. Y sobre todo, si hay un bombo cerca. No, pero ese bombo, señora... Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasa? ¿Eh? Estoy pensando. Sí. Yo lo que no quiero saber es que... ¿Qué? Yo me abuso de usted. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, quiero decir... ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, lo dije, no dije. ¿Dijo que se va a abusar de mí? No, dije... ¿Usted se quiere abusar de mí, Sambucetti? No, no, abusar de su paciencia. ¿Lo dijo, eh? Sí, pero... Yo lo escuché. Sí, lo dije, pero porque yo necesito que me dé la entrevista, señora. ¿Y qué va a hacer, Sambucetti? ¿Eh? ¿Le va a dar rienda suelta a todos sus pensamientos puercos? Están más grandes, señora. ¿Qué es eso? Sí, señora. ¿Están formando? Volvió nuestra... ¿Qué quiere, eh? La mía que tanto quisimos, señor. Porque usted es puerco. Sí. Claro. Pero me trae unos recuerdos hermosos, señora. ¿Usted es puerco? Dígame, usted es puerco. ¿Qué es lo que quiere? Tenía fotos en el placar, señor. ¿Qué es lo que quiere, Sambucetti? Quiero decirle, señora, que... ¿Qué? Quiero que vea la foja mía, pero en... ¡Otra vez con la foja! En... Y darle con la foja. No, cuidado. ¿Pero vos qué crees? ¿Eh? ¿Que la única foja que me interesa es la tuya? No, no. Yo sé que no, señora. ¿Vos sabés la cantidad de fojas? Me imagino. Miles de fojas que yo tuve en mis manos. No sé. Y mira lo que le voy a decir, Sambucetti. Sí, sí, sí. Mucho mejor que la de usted. Ay, bueno, señora. Me alegro. Pero lo que quiero decirle... No, no. Yo le quiero decir a usted. ¿Sabe qué quiero? No, lo que... Quiero arreglar esto. Ya. Es lo que quiero, que me la dé. Bueno, váyase para... ¿Qué? Que me la dé, que me la dé. Váyase para atrás. Váyase para atrás. Ay, señora, no me diga que está la cajita. Fíjese lo que hay para este suyo. ¿Qué le pasa, señora? De la nada. Me agarró un poco de tos. Ajá. Sambucetti, le puedo pedir un favor. Sí, un segundito que tengo que hacer varias cosas. Tranquilita. ¿Qué es la caja? Sí. Y vas al toalet. Sí, señorita. Sí, sí, ya mismo voy. Buenos días o buenas tardes, señora Ederroble. ¿Qué hace, infeliz? ¿Eh? Es buenas noches, no sé. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me puede retomar el personaje? No, si no... ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Sí, sí. Usted es un mecánico. Yo soy una Rolling Stone, ¿entendés? Ah, un mecánico de moto. No vengo a traer la moto que anda mal. Él dice, ¡Senseyo! 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 Está duro, ¿eh? ¿Sabes lo que...? ¿Qué le pasó, bebita, la moto? Lo que me pasó... ¿Qué pasó? Me siento que tengo un problemita con la moto que no me funciona bien. Sí, pero ¿cuál es lo que tengo? Porque cuando se para, después no me arranca. Sí. Y cuando arranca, después no se para, ¿me entendés? ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que se pare o que arranque? Y yo sé lo que quiero. Yo lo que quiero es que cuando tiene que arrancar, arranque. Sí. Y cuando se tiene que parar, se pare. Te queremos mucho, pibas. Siempre fuiste gauchita con nosotros, ¿sabes? Acá te quieren todo, te quieren todo, ¿verdad, pibas? O sea, lo que... Tienes que la... Sí, lo que me la tiene que... Dejá el pelito tranquilo. Estás loco, estás loco. Te dije loco, ¿eh? No lo podés creer. ¿Sabés qué, Beuchi? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Querés que te la revise o no querés que te la revise? No empecé... No empecé como todo. Que todo lo que quieren hacer es levantarse la minuza. Sí, te conozco. Te conozco. Te conozco. Te conozco. No me dejé, no me toqué, que tengo gente. ¿Te la revise? No te la revise. Lo que quiero es que me la revise, dale. A mí lo que me gusta son los chabones que van diferentes, papu, ¿eh? Y conmigo te vas a comer una pared, mirá. ¿Sabés, mirá? Yo estoy pespeando al modelo, Bebucha. ¿Qué pasó? Y el modelo, sabés qué, está medio flojero y de goma, ¿sabés? No, no me calenté de entrada, no me calenté. Y si está mal la goma, está mal la goma. No, papu, ¿cómo así que va a estar mal la goma? Si la goma, vos todavía no la probaste, papu. Bebucha, ¿querés que la pruebes? La comenta, subí, subí. Yo lo que quiero es que me la pruebes. ¿Qué querés llevarme a dar una vuelta? Vamos a dar una vueltita, subí, que va papi atrás. Vamos, subí, subí. ¿Te parece? ¿A dónde me va a llevar, papu? Y vamos a dar una vueltita que te vas a comer un... Siento algo raro. Todavía no te toqué, bebé, o sea. Vas a empezar a gritar, o sea, agarra el manubrio bien. Ahí va papi, eh. ¿Qué querés? ¡Qué culo! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Manda despacito que tenés eso acá. ¿Qué querés? A ver, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Y me querés comer la tuerca? ¿Y me querés comer toda la tuerca? ¡Se viene el mecánico, maldito! Señora. ¿Qué haces? ¿Egenerado? No, no, que yo me llevé el personaje, le pido... ¡Llévese todo y mándese a mudar! Me lo llevo todo. Gracias a Dios no perdí el trabajo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Hay alguien en casa? ¿Y yo qué soy? ¿No soy nadie? ¿Eh? Tenga piedad. Acabo de llegar, Eloisa. Me refiero a alguien más que usted. Sí. Hay alguien más que yo. me refiero a una madre. Me refiero a una madre. No, no, no. No voy a hablar. ¡Dulce Hogar! ¡Hola, gente! ¡Llegué! ¡Familia! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, hasta mañana. Gracias por todo. Hasta mañana. Lo hice hasta mañana. Estamos todos. Vamos a ver qué nos preparó y lo para comer. Esto es una diligencia. ¿A dónde, Mauricio? No, pues yo le había pedido algo, pero no lo hagas. No, pero no lo hago ahora. Si hay tiempo para hacerlo. Bueno, entonces vamos a ver. Sí, sí, sí. Tenés cuidado. Lo que no lo pagás hoy, lo pagás mañana. Tenés mucho cuidado con lo que... ¡Están cuchicheando! ¡No, no, no, no! Rafa, ¿te gusta? ¡Ay, qué lindo ves! ¿Te gusta? Me encanta. Me dijeron que produce efectos incontrolables. ¿En serio? Le regalé una patria a mí, ojalá le funcione. ¿En serio, Patricia le regaló? Bueno, por lo que se escucha, me parece que está funcionando. No, no puede ser. ¿A dónde vas, Rafa? No, que me acordé que tengo un despelote con el tema del estudio. ¿Te quedo acá? Sí, tomo agua y ya vengo, ya. No, no la toques más. No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿No eras vos? ¿Quién era yo? No, no, no. Es que yo estaba escuchando quejidos, todo. No era vos, eso es lo que quiero saber. Ah, no, es Mauricio que está viendo una de esas películas que le gustan. Ay, que la siga viendo, que las oro. Ay, cómo me gusta esa ropa interior. Ay, ¿te gusta? Es nueva. ¿Que te la muestre? Que la muestre, que la muestre, que la muestre. Ay, no, no. No, no, no. No le puede ganar el deseo a la puta. Te lo pido, por favor, por favor. Ya lo estuve pensando. Pero que le empate, que le empate. Rafa. Ay, Rafa, ¿qué te pasa? ¿Tenés fiebre? ¿Tenés chuchos de frío? ¿Qué te pasa? No es justo que yo te haga esto. Realmente vos no. No te merecés que te haga lo que te hago. ¿Qué me hiciste, Rafa? No entiendo qué te pasa. No puede ser que yo te haga los problemas del estudio a casa. No puede ser, realmente. De verdad, no puede ser. Vos te casaste con un marido, no con un abogado. Esto es una locura. Yo que tengo todos los problemas. Todas las cosas que yo te hago. Que traigo el juicio de Benavides. Los problemas de Caliani. De verdad que ya no doy más. Tiene que ser con una... De verdad. Y esta señora, con este problema que tiene, que lo único que le pido a Dios es que no salga. Que se quede donde está. No, señora. No, ella sabe. Digo, ella sabe porque tiene un problema. Que el mejor consejo que yo le puedo dar para que no tenga más problemas, que se quede donde está. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Me entendés lo que yo digo? No, Rafa, no. Pero a mí me parece que está bien que vos me cuentes tus problemas. Porque yo ya en el cuarto te noté raro. ¿Viste? ¿Viste? Salí como una tromba. Como un loco. ¿Sabés qué? Calmate un poco. ¿Por qué? No te acerques. Estoy como medio... No, no. Estás empapado. Te voy a dar una ducha. Me voy a dar una ducha. Que eso es lo mejor que puede pasar. No, no, no. No te voy a obligar de todo. Te voy a obligar de todo. Te pido por favor. Estoy siendo culpable. Estoy bien como... Y no apagué la luz. Déjala. Si mi hermana se levanta cada rato. No se va a levantar. Bueno, yo me voy a dar el baño. Sí, no. ¿Alguien vio a mi esposa? ¿Eh? ¿A qué esposa? ¿Mi mujer? Es mi hermana. Sí, la cuñada de Rafa. Sí. Tengo algo muy importante que decirles. Vengan conmigo. Adelante, por favor. Adelante. Adelante que... Quiero decirles realmente, ¿no? No piensen otra cosa. Todo lo que está ocurriendo acá, el único responsable de esto soy yo. No hay otra persona. Soy yo. ¿Está claro? ¿Entendieron eso? Rafa, ¿de qué sos responsable? Eso. ¿De qué? Esta. La mancha. Miren, por favor, esa mancha que está allá arriba. Mírenla. ¿Eh? Ustedes dirán, es una mancha. Una mancha cualquiera. Yo me diría, es una mancha. Yo me río, pero no es una mancha cualquiera. No es una mancha. Esa mancha de estos vecinos hijos de una gran puta. Que los tengo acá, porque el otro día en el ascensor yo no los saludé y me lo hacen a propósito. Habrán dejado una manguera, o hay una maceta, o me dan, no sé qué hacer. Pero a mí me dejaron la uriola. Y yo lo único que les digo es esto. La carta documento que se van a comer, de por vida se van a acordar. Pero el único responsable de lo que pasa acá, soy yo. ¿Entendieron tú? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Esa... ¿Puedo averiguar dónde está mi mujer? Sí. Pero no estaba con vos. No estábamos juntos. Estábamos. Sí, sí. Es importante. Esa mujer. En breves momentos, señores, se pudre todo. ¡Aprisa! No, en la cocina no está. No, en la cocina no está. No, en la cocina no está. Yo estaba ahí, en la cocina. No sé dónde está. Ahí está. Me estaba dando una ducha. ¿Qué pasa? Y después de cierta actividad, está bien una ducha, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y estrenaste? Sí, sí, sí. ¿Y? Bárbara. ¿Qué cosa? Bárbara, la ducha que me voy a dar ahora, que la necesito. Ah, bueno, bueno. Yo me voy a dormir. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, chao. Chao, chao. Hasta mañana. Vení, vení para acá. ¿Qué pasa? ¿Vos qué pensás que yo me chupo el dedo? No. ¿Vos sabés que yo no me doy cuenta de nada? No, yo también en tu lugar desconfiaría, pero no pasa absolutamente nada. ¿Lo sabe tu mujer? No, porque mi mujer confía en mí, por eso te digo que vos estás prejuzgando. ¿Pero qué tiene que ver? Puede confiar en vos y saberlo en todo. Estás muy raro vos, ¿eh? Sobre todo lo que pasó recién. ¿Le confesaste todo a tu mujer? No, no. ¿Cómo lo veo? ¿Qué tengo que confesarle? ¿Qué tengo que confesarle? ¿Comesaste todo o jurámelo? No, no me gusta jurar a mí, de verdad. ¡Jurámelo! ¡Jurámelo! No me ofendas. ¡Jurámelo! Decime, por favor que sos el único que sabe mi romance con tu mucama. ¡Gracios! ¡Gracios! ¡Estoy loco, loco! ¡No puedo más, loco! ¡Me tiene loco, no puedo más! ¡A mí también, a mí también! ¿Quién lo hizo? No, Patricio. ¿Eh? ¿Patricio? ¿Qué tiene que ver Patricio? Que no me gusta, que sospeche. Tengo miedo que sospeche, pero aunque me torturen de mi boca, no va a salir nada confiante. Gracias, gracias. Un hermano. Un hermano. ¿Qué pasa? Es un león. La verdad, tu madre es un león. Divina. ¿Qué haces tú, mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, me agradecía que había... Después te lo cuento en la camita. No, descansa. No, mi amor. Gracias a Dios, no se pudrió nada. Lo mío sigue viento en popa con mi cuñada. Henry. Che, no le habrá pasado algo malo a este, ¿no? No, si me llamó hace un ratito, me dijo que estaba deprimido o nada. ¿Cómo deprimido? Sí, deprimido. Henry. Che, Kike, abrí, somos nosotros. Dale. Está abierto. No, no, eso. ¿Qué pasa, Kike? Pasa, Kike. Dejame, mirá el tema de... ¿Qué tiene? ¿Qué es? Ay, ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? Ya te sentís mal. Te he hecho una piltrafo, mana. Me siento como Palito Ortega y mi primera novia. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Se acuerdan cuando Evangelina Salazar lo deja por Dean Reed? Me siento muy deprimido, muy deprimido. Pero... ¿Qué tenés? ¿Qué pasó? Me agarro la melancolía, muchachos. Estoy acá en el sillón toda la noche escuchando a Charles Sanabur. Es el tercer huiscola que me toma. Bueno, pará. Pará un poquito. Cortála. Contá. Tranquilo. Tranquilízate. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de Nené, la modelo? Sí, sí. Me colgó la galleta. ¿Cómo que te colgó la galleta? Si estaba muerta conmigo. Y bueno, no sé qué pasó. No sé qué pasó. La llevé a dar una vuelta en el Torino. Me dijo que le gustaba viajar. Entonces yo la llevé a Aeroparque para que vea a bajar los aviones. En un momento para entrar en calidez, en ambiente, le pongo el magazine de pomada. Siento que no le gusta, que no le gusta esa música. Corto el magazine. Dejo la radio que está Pedro Aníbal Mancilla con todos los temas de moda. Y vos sabés cómo soy yo. Y yo tenía ganas de rascar, tenía ganas de llevármela. Me la quería llevar a la mueblada, como soy yo. No importa, sí. Entonces en un momento no sabía cómo manejarme y muy suavemente le coloco la mano atrás. Le entro al cuello, yo como soy yo, voy. Muy suave, soy de morder, muy suave, tac, tac, tac. Despacito con la pala le pego en el lóbulo, tac, 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 le doy dos golpes. Y la veo que ella me mira como una cosita, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como, ¿qué estoy haciendo? Y le habré tocado el balero con el spray que tenía todo armado. Tenía todo un copete armado con un spray. Y yo, ¿qué pasa chiquita? Si no, no, nada. Pero veo que algo le pasó. ¿Qué pasó? Dije yo. Sí, ¿qué pasó? Dije, quiero comprar cigarrillo, me dijo. Andá, tesoro, anda. No volvió más. No volvió más, tío mío. Me quedé dormido y me despertó justo a la hora del camionero en la radio. Está horrible, está horrible, está horrible. Bueno, ¿qué has hecho? Ah, no, no. Vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. Vámonos a la casa. Me colgó la galleta. Después yo llamé por teléfono. Me atendió un chichipío. Le digo, ¿dónde está? ¿Dónde está, nené? Y me dice, se fue a las leñas. Un bolazo, me metió. Se va a hacer leñadora esta, justo. Sí, sí. Ya está, no. Váyanse, váyanse ustedes. No, 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 salgamos, salgamos de acá. Vamos a un lugar. Vamos a tomar algo, dale, dale. Me quiero quedar, me quiero quedar a ver un poco de televisión, esta telecatapluna. Ahora me quiero reír un poco. Déjame, déjame, déjame. Hacemos un favor. Vámonos. Vení, dale, vamos a tomar algo, dale. Y de paso por ahí la vemos a la negra, Susana. La negra, justo esa lo que iba a enviar. Nada, eso, Cari, qué sé yo. Bueno, no sé, me dio bronca, viste, verlo tan estúpido así con la modelito esa. Ay, olvídate. Olvídate. Sí, no sé, me parecía tan divino, era tan distinto a todos. Pero son todos iguales, ¿te das cuenta? Sí. ¿Por qué no nos vamos el fin de semana a Punta del Este? ¿Te vas? Dale, dale, sí me despejo un poco. Eso, y te olvidás de ese Enrique, ¿ok? Sí, sí, me parece bárbaro. ¡Uh! Pero, a ver, cuéntenme de verdad, no me sanaté, porque ustedes son de arrancar y que no. La verdad, estaba celosa Susana, en serio. Pero escuchame, ¿no te diste cuenta que el otro día se metió uno de panchodoto para que vos piques, Gil? Y yo entré como un caballo, qué pelandrún, qué pelandrún. No, pero vos sí, en serio, que le cayó mal lo de Nene, viste. Sí, sí. ¿Le pegó mal? Le pegó mal, exacto. ¿Cómo le pegó? ¿Se enojaron? ¿Se pelearon por mí? Sí, se pelearon por vos, se pelearon por vos. ¿Qué tomás? Dale. ¿Una ferroquina bisleri? ¡Ah! ¡No! ¡No! Dejó, dame un whiskola, así duermo la mona después de todo el tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, para! ¡Mira, mira quién está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La negra! ¡Ay, justito! ¡Y la tenés! ¡Ay, la esta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Bueno, voy a entrar un ratito ahí, y después que a Nene la cubre el ola, voy a un tiroteo. Bueno, vamos. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a bailar. ¿Cómo va, Leona? ¿Todo bien? ¡Ah! Sí, ¿cómo va? Nos vamos nosotras. Vamos, cariño. Eh, yo voy a la caja a pagar la cuenta. ¿Permiso? Sí. ¿Qué, te vas? Sí, me voy a divertir un rato. Y bueno, tengo entradas para sientas tu día. ¿No querés venir conmigo? No, no, no. No, gracias. No quiero ninguna entrada, porque yo a vos te di salida. Llévala a tu modelito. ¡Negra, no te vayas! ¡Negra! ¡Negra, no te vayas de mi lado! Porque sin vos, no valgo ni un centavo. ¡Ay, negra, no te vayas de mi lado! ¡Vos bien sabés que estoy enamorado! ¡Qué chichipío que soy, qué chichipío! ¡Ah! ¡Qué pasa! Me quedé más solo que Adán en el Día de la Madre. ¡No, no te vayas de mi lado! ¡No, no te vayas de mi lado! ¡Tengo menos mujeres que la revista Gole! ¡No, pará! ¡No, no te deprimas, te pido por favor! O sea, me hace una semana decías que era Isidoro Cañones. ¡Vamos, León! ¡Vamos, ganador! ¿Dónde está el langa, che? No, no me caigo, no me caigo, no me caigo. Ahora que entré en el mundo de la moda, el jet set me gustó. ¡Me gustó! ¡Ey, claro! Viste que a las minas les gusta mucho todo eso. Es como el personaje de Historieta, eh. ¿Qué Historieta? Y Cholú, la loca por los astros. ¡Es igual! Te lo voy a... Mirá lo que es el budín, eh, eso. ¡Ah, papá, papá! Llevamos ahora a conversar un poquito. Mirá lo que está leyendo. No, no, Enrique, para, para, para. No, no sacocita nada de esto. Papita pa'l loro, para... Para, para, para. Para, para. Enrique, Enrique. Shhh. Hola, Primor. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Sabés quién soy? Eh... No, pero discúlpame que estoy... No, está todo bien. Te quería comentar simplemente que, bueno, estoy metido en el ambiente y, bueno, nada. Ah, qué bien. Bárbaro. Y recién conversaba con mis amigos, te mirábamos, estabas leyendo, digo, opa, opa, ¿cómo lees? Digo, esta chiquita. Sí. Me parece que la tengo que hacer famosa y quiero hacerte famosa, bebé. ¿De verdad? A ver si entendí bien. ¿Vos me querés hacer famosa a mí? Exacto, a mí. Ah, y seguramente debes tener muchos contactos. Disparo los que quieras, Bebucha, de verdad. Si querés ir a ver la revista de Dringue, ya podemos ir. O Tropicana Club. O gente para ir viendo, para ir relacionando. Tenemos a Colomba, divina. Tenemos Pinocho, Mareco, Mancera, el que quiera. Sí, 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 sí. Y ya después, si tu cabeza está para el lado de actriz, podemos charlar con Narciso y Baño de Menta, que está haciendo ahora. Me llamó recién que estaba grabando El Hombre que volvió de la muerte. Maravilloso. Pero mirándote bien, me parece que la carrera va a ir por otro lado, ¿eh? Tenés que hacer un programa para chicos, vos. ¿Ah, sí? Te voy a hacer contactos con la gente de Pandilla Pan de Leche. Dígete algo, para mí, vos le diste el trago. ¿Esto? ¿Cómo? No te entendés por acá de lo que dijiste. No, madre. Además, no hay muchos versos. No, ¿cómo ver? No, niña, niña. A su gente, por favor. ¿Qué le dijiste? Que loco. Pero me topo con todas. ¡Loca! Yo no lo puedo creer. Vos sos loco. ¿Vos sabés quién es esa diosa? A ver quién es, a verlo todo. ¿Quién es? Mónica Ayo. ¿Mónica Ayo? ¿Quién es la juna Mónica Ayo? ¿Quién es? Estos me están cachando, me están cachando. Reconfiada, recontiada. No comprendo tus razones. Tengo buenas intenciones. Ten confianza en mí. Para que estemos siempre, siempre tú y yo. Es cuestión de tacto, como has causado un tacto. No es cuestión de horas, si lo piensas ya me adoras. Música 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 Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. ¡Hasta la semana que viene! Música 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 Música